Música 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 ¡Aa, aaní, 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 aúdése, aúdése, aúdése ¡Muri pílte, máis marapínte! ¡Muri pílte, máis marapínte! ¡Mátala te, lobañe, pétá dañanú nele! ¡Mátala te, lobañe, pétá dañanú nele! ¡Chilari te, alagazni ke, heres no de, nupar nao! ¡Mátala te, lobañe, mis أنosWorks jujande! ¡Mátala te, lobañe, pétá dañanú nele! ¡Mátala te, lobañe, pátala te, mentor! ¡Mátala te, lobañe, përh, pátala te, parola te, lobañe, pátala te, parola te, lobañeen! ¡Dingona, Dingona, Dingona!